El Palacio de Gobierno En el municipio de Misantla de un exalcalde misanteco y que es alcalde electo de Morena Y el día de ayer se hablaba de que se descubrió en un rancho de un exalcalde misanteco Y al parecer es actual alcalde electo Donde fueron descubiertas unas voces clandestinas pero la taparon rápido las mismas autoridades Sí, pero las familias ya están pidiendo entrar y están pidiendo llevarle el avance a ese hallazgo Sí, te hablaba yo de Misantla, si ya saben ustedes de un rancho de un exalcalde Sí, le digo que hay familias que ya están enteradas en eso y le van a dar seguimiento a ese asunto Entonces, ustedes por su parte, ¿qué piden para llevar el avance y que se les permita? Porque esto lo hicieron como los gatos, los descubrieron, los taparon ahorita y para que no vuelan Así lo hacen, así lo han hecho, así lo han hecho siempre, las autoridades encuentran hallazgos y los tapan Para que las familias no nos demos cuenta que en esos lugares se encuentran restos Entonces, en el rancho de Javier Hernández Candanedo van ustedes también a pedir que se... Vamos a pedir la entrada, así es, vamos a pedir la entrada para revisarlo Aunque le hayan hecho como los gatos ya tapados y no... Sí, pero nosotros si hay algo más nosotros lo podemos, con ayuda de la comisión de búsqueda Podemos dar con lo que hay más ahí Van a darle seguimiento en pocas palabras y van a exigir justicia para todas las familias Así es, así es lo que nosotros pedimos, encontrar nuestros familiares y seguir en la búsqueda y pidiendo justicia Youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos Y no enviarán notificaciones cuando sean publicados Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos Todos los días subimos vídeos con esos contenidos No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2 Ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice Mensaje importante y suscríbete